... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Muy bien. ¿Y ustedes? Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a darle continuidad al tratamiento del proyecto de ley, que es la ley de ejecución penal, la 24.660. Vamos a comenzar hoy con una serie de exposiciones, va a ser una jornada larga la que vamos a tener. Tenemos 27 expositores que van a darnos su opinión, con lo cual, bueno, agradeciendo para todos la oportunidad que nos dan de escucharlos, vamos a dar comienzo. Tenemos aquí la presencia de la Ministra de Seguridad, la licenciada Patricia Burgi, que le agradecemos que haya venido a darnos su parecer sobre este proyecto de ley tan importante que estamos tratando. Así que agradeciéndole que esté aquí, Ministra, le damos la palabra y, bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Senador Guastavino, Senadora Negri. Muchísimas gracias por esta recepción a todos los senadores de la Nación. En primer lugar decirles que es política de este Gobierno de la Nación modificar la ley 24.660. Esto ha surgido de un proyecto y de una experiencia previa y de un proyecto de un diputado de la Nación, el diputado Luis Petri, de Mendoza. Una experiencia que se ha llevado adelante en la provincia de Mendoza, en la modificación de la 24.660, justamente porque Mendoza previó estas consecuencias que estaba teniendo la automaticidad de la puesta en marcha de esta ley. A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo estaba redactando un proyecto de modificación de la 24.660, pero al ver que había proyectos redactados, experiencias ya en marcha, decidimos avanzar sobre esos proyectos ya redactados como hicimos en otras circunstancias con proyectos de diputados y senadores, justamente para respetar el trabajo parlamentario y no necesariamente tener que repetir un proyecto que iba a ser muy similar al que había presentado el diputado Petri a la experiencia de la provincia de Mendoza. Nosotros sabemos que este es un tema debatido y discutido. Yo en este sentido tengo una experiencia personal por haber sido secretaria de política de Estado en asuntos penitenciarios y viví con una experiencia muy clara respecto a cómo el régimen de la ley 24.660 comenzaba a deformarse como un régimen que debía valorar las circunstancias, las conductas de las personas que estaban privadas de su libertad, que ya tenían condena firme y comenzó como a automatizarse. Cada vez que la persona llegaba a la mitad de la condena había un pedido, un recurso de amparo, un pedido para que inmediatamente se le otorgase un determinado nivel de conducta o de mérito para que pudiera progresar rápidamente. Y eso generó una enorme judicialización de estas situaciones, ya no individualizando en cada una de las personas el tratamiento de resocialización que indica nuestra Constitución Nacional. Y en consecuencia, una de las peores cosas que a mí me sucedía todos los lunes a la mañana cuando miraba el sistema que teníamos en las salidas de fin de semana, cuántas personas habían vuelto y cuántas personas no habían vuelto. Y cuántas de las personas que tenían libertades salidas transitorias, salidas de fin de semana, de acuerdo a lo que el régimen de progresividad le daba, volvían y no volvían. Y realmente era una enorme preocupación porque de luego sucedían las cosas que hemos visto en tantas oportunidades, que es personas que el Estado les había dado un beneficio para salir anticipadamente por medio de un juez de ejecución penal, violaban esa confianza que el Estado les había dado y utilizaban ese tiempo para escaparse o para volver a delinquir. Inclusive muchas personas volvían, pero en ese tiempo delinquían durante el tiempo en el que estaban en estas salidas transitorias, salidas de estudio, salidas de fin de semana o de acuerdo a lo que se le daba. En esa primera experiencia me planteé desde ese momento la modificación de esta ley, la necesidad de que realmente tuviese un sentido mucho más profundo, porque la evaluación que plantea la 24.660 actual es una evaluación que no tiene que ver con la realidad de la persona en la integralidad de su vida, sino que tiene que ver con conceptos que son conceptos bastante menores, que es el comportamiento intramuros, al interior de la cárcel. Las personas privadas de la libertad no necesariamente adentro de la cárcel tienen malas conductas, puede haber muchas personas, por ejemplo, una de las experiencias en las que más claramente se demuestra son las personas privadas de la libertad por delitos sexuales, de carácter sexual, violaciones, abusos, cuya conducta intramuros es una conducta que puede ser analizada como una conducta adecuada, buena, no son personas por ahí violentas o no tienen la violencia que puede tener una persona que hizo un robo con armas o que convivió en un ámbito violento. Y en consecuencia, esas evaluaciones intramuros no necesariamente reflejan las realidades de las personas en la integralidad de su vida y la razón que la llevó a cometer el delito por el que están privadas de su libertad con condena firme. Nosotros estamos hablando de una necesidad en consecuencia de una transformación, de un cambio en la política criminal de la Argentina que comience a dividir respecto a aquellas personas que han tenido conductas extremadamente violentas que las llevaron a estar condenadas y personas que tienen delitos con menor nivel de violencia o delitos con menos años de condena que no están o que son contempladas dentro de la ley pero cuyo sistema de progresividad se mantiene como principio. Para hablar de la última estadística, ya vamos a tener la estadística del año 2016, estamos hablando de un mundo pequeño en relación a la cantidad de delitos cometidos porque en el 2015 tenemos cometidos en la Argentina 1.568.279 delitos de los cuales menos del 3% de los casos ha llegado a una sentencia condenatoria. Con lo cual, digamos, este no es el único tema que tenemos que discutir respecto a las cuestiones de nuestro sistema penal. Estamos también por eso reviendo los sistemas de oralidad, el sistema de los nuevos códigos procesales penales. Está funcionando muy bien, algo que ha votado este Parlamento que realmente para nosotros es muy importante, que es la flagrancia. Los casos de flagrancia están generando mucha empatía en la sociedad cuando ve que las condenas salen rápido o otras medidas o las absoluciones, pero que las personas tienen... la justicia funciona con rapidez. No podemos ignorar de ninguna manera las situaciones que existen para que la Argentina tenga este nivel de delito. Esas son condiciones que desde hace muchos años la Argentina viene arrastrando, condiciones de deterioro del tejido social, digamos, tenemos bolsones de pobreza, situaciones de extrema marginalidad, violencia familiar, deserción escolar, temas que el conjunto de los que conformamos el mundo político de nuestro país, seamos oficialismo, oposición, en algún momento somos oficialismo, en otra oposición, tenemos que lograr de una vez por todas mejorar. sin duda que no va a haber... la política criminal va a ser siempre mejor en la medida que tengamos menos pobreza, menos bolsones, menos violencia, menos situaciones de barrios en los que el Estado prácticamente no entra. Estos son compromisos, creo que de todos, nosotros desde el Ministerio de Seguridad no solemos poner fechas de cuándo empezó, de cuándo terminó, creo que todos los argentinos nos tenemos que hacer cargo de la necesidad de salir de este lugar y de avanzar a tener menos presos, menos delincuentes y no tener que estar discutiendo solamente leyes penales y no poder estar discutiendo otro tipo de leyes como también el Parlamento discute. Hoy en día nosotros estamos hablando de una estadística que es variable. En la Provincia de Buenos Aires el 23,5 de las personas que entran en los regímenes de progresividad no entran, en la Provincia de Santa Fe el 40% no entran, quiere decir, no vuelven, en la Provincia de Santa Fe es el 40% y esto va variando, también depende un poco de cómo se aplica en cada lugar porque en realidad la 24.660 fue una ley madre que luego desprendió leyes en cada uno de los lugares y entonces la interpretación de la ejecución de la pena ha sido diferente en distintos lugares. Esto quizás nos puede llevar a pensar un cierto nivel de, digamos, homologación de cómo se ejecuta la pena en nuestro país. Sin duda que tenemos mucho que cambiar en los sistemas penitenciarios, esto son discusiones de largo aliento en nuestro país. yo siempre digo que nuestro sistema penitenciario es un sistema penitenciario de cuando teníamos territorios federales. Recordemos que todas las cárceles federales están en lo que eran los territorios federales sacando lo que pueden ser las cárceles nuevas que ya no son tan nuevas de Seiza de Marcos Paz, el resto de las cárceles, Santa Fe no tiene cárcel federal, muchas provincias no tienen cárceles federales, las cárceles federales son ya cárceles que deben desde mi punto de vista clausurarse para abrir nuevas cárceles desde la cárcel de Trelew, la cárcel de Rawson, la cárcel de Neuquén, en el medio de la ciudad de Neuquén, la cárcel de Roca, la cárcel de Viedma, fíjense, la cárcel de Río Gallegos, la de Formosa, la de Chaco, todos territorios federales. Cárceles que están lejos de donde está la mayoría de la población penal, hay un desfasaje, la cárcel de Devoto, una cárcel en el medio de la ciudad que ya no tiene sentido porque cualquiera puede hacer entrar con una pequeña piedra y un piolín algo adentro de la cárcel, con lo cual son cárceles totalmente obsoletas, o la cárcel de Ushuaia que fue la primera que cerró. En consecuencia, es también una necesidad la modernización, readecuación del sistema penitenciario, esto está claro, creo que esto es algo que la Argentina como país se debe y que tenemos que llevar adelante. Ahora, lo importante es que en el último tiempo, y esto es un dato que quiero plantearles, la población argentina que en los últimos años, tomando la última década, ha crecido un 22%, sin embargo, la cantidad de personas que han cometido delitos creció un 134%, así que tenemos realmente un problema, un problema serio que tenemos que abordar. En relación a lo que estamos discutiendo, la pregunta que se hace la sociedad, que nos hacemos todos, es ¿quién se hace cargo? Cuando una persona, un delincuente, fue condenado por un tribunal, tuvo un debido proceso, pasó por todas las instancias, tiene una condena firme, esa condena firme dice que esa persona tiene que estar 25 años presa y a los 15 sale y a los 16 comete un delito. ¿Quién se hace cargo? El Estado. El Estado se hace cargo. ¿Por qué? Porque es el Estado en sus niveles el que ha tomado la decisión de condenar a esa persona a partir de nuestro sistema judicial, es el Estado a partir de una ley que votó el Parlamento en la década del 70 de ejecución de la pena que decide un sistema de progresividad que se ha convertido en casi automático y es el Estado el que también decide cómo ese juez de ejecución de la pena plantea qué pasa con esa persona. Yo desde mi punto de vista y se lo decía ayer a los senadores sacaría a los jueces de ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque el juez de la ejecución de la pena desde la perspectiva del preso es un burócrata. No porque sea un burócrata el juez, porque no conoce a ese detenido, no estuvo en el juicio, no sabe quién es, no sabe qué delito cometió. Evalúa solamente papeles escritos, quizás puede ir un día a conocerlo y verlo y hablar con el detenido. Yo he estado muchas veces en las cárceles siendo secretaria de política criminal. Uno puede hablar con los detenidos y digamos la relación entre el delito cometido por esa persona y la charla que puede tener una persona durante una hora no tiene ninguna relación. Es decir, entonces si ustedes me preguntaran si acá hay que hacer una reforma más profunda yo diría sí. Para mí el mismo juez que hace la condena debería ser el que dé la ejecución de la pena porque es el que conoce el proceso el que estuvo el que vivió ese momento. Pero bueno esa será una discusión de otro momento que podremos llevar adelante. Entonces el Estado tiene una responsabilidad el Estado tiene la responsabilidad de haber generado una situación en la que libera antes del fin de la condena a personas que luego violan esa confianza y vuelven a cometer un delito. Por eso es que en esta norma las reformas de la 24.660 se plantean cosas que desde el punto de vista del gobierno nacional son realmente importantes. Lo primero que se plantea es que no solamente y esto es el artículo 1 el fundamento de la 24.660 no solamente la necesidad del condenado de comprender la capacidad y la gravedad del acto y de la sanción impuesta que esto es un concepto importante sino también la protección a la sociedad frente al crimen. es decir nosotros tenemos el deber de proteger a la sociedad ese es un cambio que se plantea claramente en el artículo primero de la ley. Luego el sistema de progresividad que en el sistema de progresividad lo que se tiene que plantear es un tratamiento individualizado y ese tratamiento individualizado no puede ser solamente lo que la persona hace adentro de la cárcel como conducta sino es decir cómo progresa en la capacidad de comprensión y de reconstrucción de un mundo distinto al mundo en el que vivió para llegar a cometer ese delito. Y en esto hay muchos tratamientos exitosos en las cárceles argentinas no solamente cuando se habla de los evangelistas que hacen tratamientos exitosos sino que en Marcos Paz en la cárcel de jóvenes adultos de Marcos Paz hay terapias de la tarea que son realmente importantes en la cárcel de Vietman hay muchos tratamientos exitosos el CUT lo que pasa que cuántos de los detenidos cuántos de los presos de la Argentina llegan a la universidad pero hay muchos tratamientos que permiten que las personas realmente sean capaces de comprender y de cambiar y si uno analiza cuando una persona fue realmente tratada tuvo un tratamiento terapéutico psicológico de comprensión y no fue tratada y miramos donde hay esos programas vamos a ver cómo cambian los niveles de reincidencia en ese programa en la cárcel de jóvenes adultos de Marcos Paz la reincidencia llegó a cero a cero por eso el tratamiento tiene que ser absolutamente individualizado con pautas muy claras de conductas por eso nosotros acá también hemos planteado la promoción excepcional en las etapas del tratamiento porque en la etapa del tratamiento cuando cuando uno digamos pasa de largo determinadas etapas lo que quizás hace es generarle a la misma persona privada de la libertad la imposibilidad de generar el tiempo necesario o el razonamiento necesario para poder lograr la comprensión de cuál va a ser su vida futura también se plantea un centro de observación para que en las primeras 48 horas de la condena se pueda hacer un primer informe y a partir de ese primer informe se plantee cuál va a ser el tratamiento penitenciario y se establecen fases para este tratamiento y luego se plantean cuáles van a ser las formas y los requisitos para ingresar a estos periodos de prueba que y los requisitos